Muy buenas flipaos, soy Cerdorian, hoy vamos a hacer algo un poco distinto, vamos a empezar una nueva línea de vídeos del Fallout 4 empezando por el DLC de Automatron, para conocer a nuestro coleguita el mecanista, nomás empezar el juego os aparecerá una señal de radio para que la escuchemos, entonces la vamos a poner, a ver... EIDA, PON EL MENSAJE EN BUCLE Sí, señor Ok Este es un mensaje de emergencia, unos robots hostiles atacan nuestra caravana, necesitamos ayuda, estamos al este de World Consumer Electronics, si alguien anda cerca y puede ayudar, que se dé prisa, EIDA, PON EL MENSAJE EN BUCLE Muy bien, ahora ya lo hemos reescuchado, deciros que el DLC de Automatron lo estoy haciendo con mi partida personal, que estoy a nivel 25 ya, entonces la verdad que dicen que lo óptimo es empezar sobre el nivel 15 y cuanto superior mejor, así que mejor que empecemos ya con un nivel bastante óptimo, por lo menos yo diría que a nivel 20, sería una idea, empezando porque si no nos pegan una de tortas que lo podéis flipar, entonces vamos a ir directamente, mejor que vaya desde aquí, muy bien, la verdad que he jugado antes un poquito, por encima el DLC, una horita y media y la verdad que pinta muy guapo, espero que os lo compréis lo antes posible, la verdad que está muy pepino, yo me he comprado el Season Pass, lo compré la última hora antes de que subiera de precio, o sea que si habéis sido rápidos y habéis pillado el Season Pass habéis triunfado, porque los próximos DLCs tienen pinta de estar muy guapos, sobre todo el siguiente de Automatron, que me parece que añadirá trampas y jaulas para poder meter a tus propios ganos mortales o robots o lo que quieras. Hasta hace poco en esta partida estaba yendo con Preston, lo que pasa es que han decidido ir solo, pero justo cuando llegamos ahí, conoceremos a un nuevo compañero, que va a ser superdivertido, lo que quiero deciros es que en esta partida ya he encontrado armas más guapas como la escopeta de combate y escopeta de combate, o mosquetela de 4 pipazos, wow, mierda, un poco más de lo que se ha ido. Uf, no me acordaba que por ahí había minas. Bueno, espero no quedarme sin aire. Bueno, voy a ver. Taッ taaaaaaaaaa Je je je, Lo que se está liando es normal, ver a ver suena ahí Primero, lo que sale ahí ya se está liando aquí una, que es la de San Francesco, como podéis ver Está liando un direccionado de los titanes El que ensantésima mía Y ahora este es el que faltaba El que ensantésima mía El que ensantésima mía Yo no me acordaba de que era tan... Tan fogonero Quieta de sanionario Un poquito de jet y... Un estimulante Estos robots son vuestros aliados Vuestros protectores SHUT Ya hombre No se vea ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre ya! Muy bien Estaba disparando a la que no hubiera Bueno, lo primero que os aconsejo es pillar Todo, todo, todo lo que lleven todos los robots Porque os va a venir de perlas luego cuando... Ahí están Por ejemplo En el nuevo DLC contaremos con... Quintas reparaciones de robots Para que cuando estén bastante mal plechos Los podáis reparar Veamos por todos los robots que andan por aquí Y lo cojamos todos Todo, todo, todito ¡Todo, todo, todo! Y ahora hablaremos con... Con el robot ese que está en chatas Que le estamos disparando No lo hagáis No le disparéis ¿A que tiene los brazos levantados? No Entonces... A ver... Como estoy leo siendo hermoso Un estimulante por aquí Vale Lisa... Mis amigos, ¿A dónde va? Vamos a hablar directamente con... No, espera... Ahora que ya ha pasado Es que sí Os aconsejo que lo hagamos por partes mejor Ahí está Qué raro Lo tendrá él Olocinta de Jackson Vale Os aconsejo que pilléis... Vale, está por aquí El diario de Zoe y la olocinta de... De Jackson, vale Había un tercero por ahí Ahora se ha ido volando por partes Vale Os vais a otros Y vamos al primero mirar el diario de Zoe Eso lo miráis... Paso por paso Es simplemente... Información Que os irá bastante bien para luego Y luego... ¿Qué? ¿Qué? brazo que arrancamos de un tiro. El que haya creado esos chismes es un entendido. Puede que hasta me supere. Tengo que pensar en mejorar a EIDA y a Hertz para... Atención, gente de la Commonwealth. Yo, el mecanista, he venido a traer una aérea de paz. No tengáis miedo. Estos robots son vuestros aliados, vuestros protectores, y no descansarán hasta salvar la Commonwealth. Bueno, pues como podéis ver, más adelante, cuando tengamos el primer encontronazo con el mecanista. La verdad que es un sucio cabrón que enfermiza. Mis amigos no sobrevivieron al ataque. Gracias por su ayuda. Pensé que a mí también me había llegado la hora. ¿Estás bien? Físicamente el daño no es grave, pero registro ira y tristeza por la pérdida de mis amigos. Puede parecer extraño que lo diga un robot, pero eran mi familia. Gracias otra vez. Sé que ellos también estarían agradecidos. ¿Qué clase de robot eres? Tengo muchas modificaciones, pero en el fondo soy una asaltrón. Me llamo EIDA. Es la tercera vez que nos atacan robots como esos. Incluso con el arma y los sensores mejorados que me puso Jackson, no he podido protegerlos. ¿Quién es Jackson? Jackson era el líder de esta caravana. Tenía un don para la tecnología. Él es mi creador en muchos sentidos. Él instaló todas mis mejoras. Desgraciadamente no bastaron para protegerme de los robots. ¿Te han mejorado? Sí, con un banco de trabajo para robots basado en los planos de un prototipo. El banco de trabajo ofrece una gran variedad de modificaciones robóticas. Quizás si tuviera más defensas de centinela, podría haber defendido a mis amigos contra esos robots. Háblame de esos robots. Deambulan por la Commonwealth afirmando restablecer el orden. Los hemos visto luchando contra saqueadores, pero también atacan a inocentes, colonos, mercaderes y... ...no son buenos esos robots. Sabíamos que corríamos el riesgo de encontrar más robots hostiles si nos quedábamos en la Commonwealth. Ojalá nos hubiéramos ido. Vaya. ¿Y por qué os quedasteis? Nuestra caravana se dedicaba a las reparaciones mecánicas y el comercio. Hay muchas piezas en la Commonwealth que nos venían bien. Era un riesgo calculado. No podía saber que iba a suceder algo así. La probabilidad de un ataque era elevada. Debería haber forzado nuestra partida. Para compensarlo, quiero que se haga justicia con mis amigos y se impida que esos robots causen más daños. Es hora de descubrir su origen y hacer frente a su líder, el mecanista. Muy bien. ¿Quién es el mecanista? La única información que poseo procede de transmisiones de ojo bots. Las falsas pretensiones de paz y justicia. Lo único seguro es que esos robots sólo traen la muerte. Veo que pretende ayudar a los demás. Le pido por favor que me ayude a detener al mecanista. A cambio, puedo darle los planos para construir su propio banco para robots. Así contará con más recursos para sus fines. ¿Quieres vengarte, verdad? Admito tener dos motivaciones. Al tener al mecanista, protegeré la Commonwealth. Pero también vengaré a mis amigos caídos. No descansaré hasta ocuparme de esta amenaza. Se lo debo. La última vez que vimos robots del mecanista fue en la fábrica de General Atomics. Allí quizá encuentre más información que nos lleve hasta el mecanista. Con su permiso. Le seguiré y ayudaré. Muy bien. Sí, vamos. General Atomics cuenta con recursos valiosos. Es probable que los robots sigan allí. Muy bien. Ya podemos construir robots. Ya nos han dado la opción del banco de trabajo de robots. Lo primero que os aconsejo, si tenéis bastante inteligencia, es que os subáis el extra de robótica. A ver si lo tengo por aquí. Y si lo tengo... Me parece que ciencia no lo tengo, ¿no? Vale. Pues... Un punto de inteligencia. Ciencia experta en robótica. Acabo en la leche. Requiere 8, ¿eh? A ver. Y ahora mismo lo teníamos a... 3, a 6. Tendría que subir a 7. Subiremos uno de ciencia. Y a ver si nos da la opción de... Nos sobra un poquito más ciertas cositas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, por lo menos aquí, es irnos al castillo si lo tenéis desbloqueado. Y ahí que tenemos, por ejemplo, por lo menos yo tengo suficiente espacio. Si no, un santuario. Os aconsejo coger el asentamiento que tengáis más delante o más tuneado. Y ahora mismo, entre el santuario y el castillo, la verdad que son las dos mejores opciones que tengo. De que dispongo es hacer el banco de trabajo de robots ahí. Y ir tanteando un poquito si tenéis los suficientes recursos. Para, por lo menos, modificar. Lo primero que vamos a hacer es modificar a Ada. Y luego lo siguiente es enseñaros a crear uno desde cero. Me parece que tengo suficientes recursos como para desbloquear alguno. Y además de las skills o habilidades medianamente superiores como para hacer algo guapo. Bueno, vamos a la sección de especial. Ya tengo por aquí otro más adelante. Ya os hemos dicho varias veces lo de los mods. Pero, verdaderamente, siento no encontrar el momento adecuado para subir de cómo poner los mods. Y os juro que os daremos un vídeo explicativo de cómo ponerlos. Es un mod para poner las dos peces de castillo que faltan. Pero bueno, vamos al tajo. A ver si liarnos. A ver si... Me parece que el sitio más adecuado para hacerlo es... Aquí está bien. Ahí. Muy bien. Bueno, primero... Ahí está. Bien. Vamos a seleccionar a Ada. Ahí, hay que licuar. Lo primero que vamos a hacer es subirla a tope, todo lo que podamos. Veis que le podéis poner las cabezas que queráis. De combate a media, precisión reducida, precisión baja. Nosotros le dejaremos a la santona a ella. Bueno, cuando tengo los suficientes, yo voy a ir al tajo a ponerlo todo. Realmente, os digo que podéis hacer un montón de animaladas, salud mejorada. Vamos a dejar así para que tenga bastante más salud, porque si no, de dos hostias la pueden dejar frita. El otro día con un encontronazo con Super Mutantes me la jodieron. A ver, el tema es que no... Como es esencial, como cualquier otro personaje que sea un compañero, simplemente quedará en modo de reparación. Si tenéis un kit de reparación a mano, es como un estimulante. Lo mismo. Os da la opción de apretar la E o activar. Le pincháis el de esto y lo reparáis. Hay una animación bastante chula. Luego a ver si la podemos llegar a ver. Vale. Veo que... Dejeramos el módulo de... piratear. Eso ya me iba bien. Vale, el brazo izquierdo. El aeropuerto de las altrón. El hundaje de pepi. Yo, verdaderamente, si os digo la verdad, preferiría... Estándar. Dispara chorros de llamas. Alcance reducido. Me parece que el que más me gustó... Fue este. El del taladro. Por una parte. Y luego por el otro. Tenemos el láser. La agarrada en mano. La porra. La empuñadura de presión. Lanza llamas. El láser mano derecha. Modulo aturdidor. Oturdir. Si. Y luego dejaremos el de aturdir. Pero lo veo bastante bien. A ver si engancha alguien. Tienes de protectón. Si. Con blindaje. Con blindaje. Y con blindaje. La pintura. Me gusta pasar malmente al blanco. Aquí me recuerda bastante a Portal. Así que. Muy bien. Esto resulta prometedor. Me pregunto que creara a continuación. Pues. Una pequeña demostración. Para que vean nuestros flippies. De como crear una vez de cero. Construir. Empieza un automotron. De ahí el super nombre. De ahí el super nombre. Y. 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 Así que. Vamos a ponerle. En plan. Grotesco. Quizás. Vamos a hacer uno normalito. Vale. Cabeza de protectón. Cabeza de protectón. Sin blindaje. Si. Con blindaje. El torso. uso de protección proceder en movimiento espacio superior no lindaje delantero ahí está, lindaje trasero si no, ojo, ojo de señor mañoso no, no le vamos a poner ninguno el brazo izquierdo, le vamos a poner un brazo de desaltrano lindaje, si, lindaje y a este le vamos a poner descarga el brazo derecho vamos a poner así, el patectón con lindaje y la hoja de sierra un pequeño Frankenstein vale, de piernas propulsor del señor mañoso capacidad de carga mejorada la velocidad de movimiento lindaje del propulsor la voz vamos a poner la voz de voz de pitidos de alegre voz de pitidos oscura ahí ala encima con voz churriosa y pintura le vamos a poner en naranja top epi bueno, pues como podéis ver ahí tenemos nuestro pequeño Frankie si lo elegimos nos dará la opción de llevarlo como acompañante dicho es que la lástima es que no podamos llevar un ejército entero de de robots la verdad ay entiendes algo de lo que te digo aunque no consigo entenderte creo que nos vamos a llevar bien oh chuche pip 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 jejeje sistemas listos perfecto en realidad volveré luego muy bien vamos a ir con nuestra marcha vamos a ir al lugar de de encuentro del espero que tenga núcleos de fusión de sobra tengo, tengo muy bien vamos a seguir al siguiente una amenaza nueva investiga la fábrica atomic muy bien me parece que por aquí había unos super mutantes el otro día haciendo el gamba un poco así que si tenemos algo de suerte veremos un poquito de combate para que lo veáis vamos a ver tiki 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 supongo que a medida que vayamos desbloqueando habilidades de ciencia veis que de momento no ha servido de mucho sobre todo supongo que subirá cuando tengamos la experta en robótica podemos crear un un monstruo me parece que puedes llegar a crear el 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 grande grande así que parece un mini tanque también os digo que una vez si lo llegan a me parece que el que el que sí que es tanque sí que se puede destruir menos el de menos hada me he equivocado antes perdonad menos hada los demás sí que pueden llegar a irse a tomar por saco y el que es como un tanque explota como no y se iría a tomar por saco los conmutantes estaban donde estáis donde estáis no salió ostias no ataca oye ¿se han pirado? he perdido había objetivo y yo ataca 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 sin problema como podéis ver es un robot bastante bastante asesino por lo visto voy a tomar por saco bueno vamos a ir a un venido oh oh bueno aparte que ya ha empezado la fiesta así que vamos a ir directamente a liarla vale, vale, vale me parece que con los supermutantes de este estilo lo que me da bastante bien es que, ahí está, mierda, que me ha mutado, vale, vale, vale bueno, podéis ver, ha sido un buen auxilio de poner el daño eléctrico y el de dejarlo pillado a ver, duele, eh mira vaya mutaracha a ver, inflige el doble daño, vale, bueno, bien, nos laqueramos aceptamos, pulpo, jugo animal de compañía ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? venga, tomate un saco bueno, pues por lo visto, ADA se ha quedado bien, no ha recibido ningún daño así que nos podremos mostrar bien, bien, como repararla vamos a ver con los supermutantes pues vamos a llegar a la atómica muy bien chicos pues aquí, cortaremos el vídeo hoy, en el siguiente si que os prometemos que será bastante más largo haremos las dos, las dos siguientes que prometen bastante porque aquí nos encontramos un... eh cago en la leche nos encontraremos a a un robot bastante cabroncete me cago en la leche que os trajo venga la fiesta es el rifle de asalto oh uy ah, lo he dicho en la genga también nos encontramos un enemigo bastante poderoso un robot de asalto bastante pepi os aconsejo que vayáis con alguna que otra droga para poder luchar contra él si tenéis granadas de plasma o minas de plasma os aconsejo que las utilicéis y... y bueno, pues chicos nos vemos en el siguiente vídeo vale y nada Agur y... 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 ... y... 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 Gracias por ver el video